Bienvenidos, bienvenidas a otro programa especial por la señal internacional de América Sport, transmitiendo desde nuestros estudios aquí en Palermo, Buenos Aires, para gran parte de Latinoamérica. Leo Di Carlos es mi nombre, estoy muy contento de poder estar junto a ustedes en otro programa especial dedicado al turismo argentino y hoy pónganse muy cómodos porque vamos a estar entregando distinciones, nombramientos especiales con los premios Monumento a la Bandera a todas aquellas personas, negocios que realmente le han puesto garra corazón en el 2021 para sacar adelante al turismo argentino. Todas aquellas personas que trabajaron a través de su negocio, de su hospedaje, de su hotelería y hicieron impulsar al turismo argentino. Por eso hoy los estamos distinguiendo y vamos a empezar a focalizar en la queridísima provincia de Jujuy. Vamos a estar viendo un informe de la localidad de Humahuaca que semanas anteriores le hicimos una nota a su atendenta y también al director de turismo. Vamos con Humahuaca. Humahuaca, de calles angostas y empedradas, es hermosa para recorrer a pie y admirar sus casas bajas de adobe que conservan su fisionomía histórica. Esta ciudad es la cabecera homónima del departamento y se encuentra ubicada al este de la ruta nacional número 9 y al norte de Cerro Verde, a una altura de 3.012 metros sobre el nivel del mar. Hasta el final del siglo XIX fue uno de los más importantes centros comerciales coloniales del antiguo camino hacia Alto Perú. Visitar Humahuaca sin duda una buena opción para tus vacaciones ya que es un lugar tranquilo y turístico. Sus calles angostas, su cultura y sus paisajes son realmente increíbles. Sin duda no te podés perder si viajas a Humahuaca son las serranías del Hornocal. Conocido también como el Cerro de los 14 colores es una sierra ubicada a 25 kilómetros de la ciudad de Humahuaca, convirtiendo en uno de los principales atractivos turísticos en los últimos años. El Hornocal tiene una altura de 4.700 metros sobre el nivel del mar a partir de ahora la pantalla se viste de la ala porque vamos a entregar los premios monumento a la bandera, reconociendo el trabajo, el esfuerzo de todo un equipo de personas en la provincia de Jujuy, en la localidad de Humahuaca. Los premios monumento a la bandera en este caso es para Cabañas El Churqui. Seguimos en este programa especial desde la ciudad autónoma de Buenos Aires por la señal internacional de América Sport y ya estamos en contacto directo con la hermosa localidad de Humahuaca en la provincia de Jujuy para dialogar con los dueños de Cabañas El Churqui. Ya estamos en contacto con María Avalos y Benigno Gómez. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por comunicarnos, por hacernos este reportaje y de esa manera poder comunicarnos desde Jujuy, Humahuaca y desde Cabañas El Churqui. Qué bueno, qué presentación. Para empezar a conocerlos, Cabañas El Churqui, cómo y cuándo surgió y el porqué de este nombre. Cabañas El Churqui está situado en un lugar rodeado de mucha naturaleza, sobre todo prevalece la planta llamada El Churqui, una planta autótona. Entonces, por esa razón, por esa razón pusimos el nombre Cabañas El Churqui. Exactamente, nosotros vivimos de toda la vida Humahuaca, en Humahuaca y claro, considerábamos que teníamos que recibir al turismo nacional e internacional, pero no había un lugar donde poder hacerlo esto. Entonces, de ahí surge la idea de poder adecuar donde vivimos nosotros y crear estas Cabañas dentro del contexto paisajístico que existe en esta zona. Están retirados de la urbe de Humahuaca y en un paisaje natural, ¿no? Que predomina esto, que el Churqui es una planta autóctona, semejante al quebracho del Chaco, más o menos, madera muy dura y en este momento es una especie protegida, ¿no? Igual que el cardón, más o menos. A partir de que fue declarado Patrimonio de la Humanidad, surge también como una séptima maravilla el famoso cerro Hornocal. Resulta que esto siempre existió. Estamos al frente de ese cerro tan famoso hoy, ¿no? Entonces, cuando se lo descubre y se lo nomina para la séptima maravilla del país, entonces salta el estrellato y hoy por hoy es tan constantemente visitado y qué mejor lugar que alojarse en Cabañas en Churqui. Y ahí tiene la vista directa al Hornocal para que nosotros lo indiquemos hacia dónde se tiene que dirigir al turista, ¿sí? Tenemos también otros lugares como, por ejemplo, Los Gigantes Dormidos, el Monumento a la Independencia, Los Colorados, el Cerro de la Señorita y muchos lugares más para recorrer cuando llega el turismo a Cabañas en Churqui. Nosotros le asesoramos a través de fotos, historias, kilómetros y todo para cómo hacer para que lleguen y disfruten de estas maravillas que tenemos en la quebrada de Humahuacán. Me encanta, chicos. Y para todos aquellos que están mirando esta entrevista por la Señal Internacional de América Sport y quieren conocer Cabañas en Churqui, ¿cómo están equipadas? ¿Cuáles son los servicios que le brindan a la gente, al turista? Las cabañas en Churqui están totalmente equipadas, son, como yo siempre cuando llegan los turistas les digo, hagan de cuenta que han llegado a sus casas, cualquier cosa que les falte nos estamos a disposición para solucionar. Pero las cabañas son casitas equipadas, son los dormitorios, todas las dependencias amplias, con baño privado o caliente, TV, ropa de cama, cocina, heladera, todos los servicios, parrilla. Y tienen ocho hectáreas para esparcimiento con animales, llamas, ovejas, rodeo de mucha naturaleza, tranquilidad y seguridad. Todo eso se brinda en Cabañas en Churqui y nosotros como dueños estamos siempre a disposición para brindarles todo lo que el turista necesita para que se sientan bien. Unas ganas de ir para el Churqui y ahora vamos a continuar la entrevista con Abigail Mollo. Vamos a conocerla, ella es estudiante de licenciatura de turismo en la Universidad de Jujuy, Expansión Humahuaca. Y ya la tenemos ahí en línea sentada también para poder preguntarle y que nos dé un panorama más turístico en esta entrevista. Abigail, muchas gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Hola, estamos bien. Bueno, bueno, me alegro mucho. Coméntame, Abigail, una vez alojados allí en el Churqui, ¿qué es todo lo lindo que se puede disfrutar de Humahuaca? El corazón de Humahuaca en la provincia de Jujuy. Bueno, una vez alojado en las cabañas de Churqui, Humahuaca es el centro de la quebrada y que podés, digamos, hacer distintos recorridos. Como es ir a Salinas Grandes, podés ir a La Quiaca, también podés ir a la provincia de Salta, que es a Iruya. Y bueno, en Humahuaca, Humahuaca tenés para recorrer lo que es el casco céntrico. Tenemos una iglesia, tenemos el Monumento de los Héroes a la Independencia y diferentes museos. Y atractivos naturales tenemos como las serranías con horno cal, el Cerro de las Señoritas. También tenemos un virador hacia el pueblo llamado Peñas Blancas. Bueno, el tema de gastronomía podés, digamos, comer humitas, tamales, podés comer las empanadas jujeñas, también el ocro. Podés, digamos, también comer queso con choclo, que son de la zona, que es hoy cabra. Y también podés, digamos, probar las milanesas de llamas, cazuelas de llamas, incluso las empanadas también. Tenemos en época de verano, que es el carnaval. Y aquí en Humahuaca nosotros tenemos lo que es el alboroso maguaqueño, que comienza en diciembre y termina más o menos en marzo. Y ahí está incluido lo que es el carnaval. También tenemos en Semana Santa, que hay diferentes actividades para realizar. Y también en época de invierno, que podemos decir, en la Pachamama. Y Jujuy también se destaca por la fiesta nacional de los estudiantes, que sería en la época de primavera. Y tenemos la fiesta de los fieles distintos en noviembre. ¡Uy! Pero un montón de festividades para disfrutar con todo del norte argentino, de Humahuaca. Muchísimas gracias, Abigail. Ahora vamos a llamarlo nuevamente. Por favor, un gusto enorme. Vamos a llamarlos a que se sienten nuevamente en este lindo living que se han preparado. Ellos, María Ábalos y Benigno Gómez, que son los dueños de Cabañas El Churqui en Humahuaca. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Y voy a aprovechar este momento, este espacio, para invitar a todos los rincones del país para que lleguen a Cabañas El Churqui, que lo vamos a estar esperando, que vengan a conocer nuestros hermosos lugares, nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Muchas gracias. Igualmente, agradecido a Leonardo por haber sido, y yo le decía en el momento de comunicación con ustedes, de que, bueno, fuimos agraciados, como ganarnos algún premio, poder salir con un medio tan prestigioso a nivel nacional e internacional. Bueno, María Benigno, la verdad que muchísimas gracias. Muy encantados con toda la entrevista. Nosotros ahora seguimos por la señal de América Sport en este programa especial dedicado al turismo argentino. Seguimos conociendo la bellísima provincia de Jujuy. La semana pasada te cuento que estuvimos realizándole una nota al intendente y al secretario de turismo de la localidad de Abrapampa, una localidad que nos abrió el corazón y nos iluminó a través de la pantalla. Hoy te vamos a mostrar en minutos nomás quién se llevó los premios Monumento a la Bandera en lo referente al turismo. Pero ahora seguimos mirando este informe. Abrapampa. Esta localidad es conocida como la capital de la puna debido a su ubicación geográfica y su vida comercial. El pueblo presenta una arquitectura sencilla presente en su iglesia, estación de trenes, entre otros. Y te aseguramos que vas a experimentar una paz que nunca habías vivido. Y en el corazón de la puna jujeña se encuentra el majestuoso Cerro Huancar. El mismo cuenta con dunas de arenas muy finas, ideal para realizar actividades como el snowboard, el esquí para la arena o realizar un triking a una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Los maravillosos médanos se pueden ver desde la Ruta Nacional 9, desde donde se accede a un camino de ripio. Para acompañar el paisaje de las dunas, hay una laguna con patos de diversos colores que transforman el entorno en un excelente lugar para disfrutar y pasar el día. El Huancar tiene una leyenda. En Abra Pampa, todos sabemos que en el Huancar vive el diablo y van las brujas. Y hace una gran fiesta todas las noches. Se oye la música, el golpe de la caja, los cantos y el hablar de la gente. Cuando cae la noche, todos tienen miedo de ir por el camino que pasa por el Huancar. Dicen que el diablo montado en un caballo blanco con montura de plata y las riendas brinda en las noches de luna y les convida a muchos para irse de fiesta. Esta es tan solo una de las costumbres, historias y leyendas que encierra el norte argentino en Abra Pampa. Tu próximo destino turístico en las vacaciones. Seguimos por la señal internacional de América Sport desde nuestros estudios ubicados en Palermo, Buenos Aires, viajando a través de la pantalla por la República Argentina. Hoy tenemos el gran gusto, el agrado de todo corazón de entregarles estas distinciones, estos nombramientos especiales a todas aquellas personas que realizaron arduos trabajos durante el 2021 en lo referente al turismo. Y como ya te contaba, estuvimos viajando a Abra Pampa la semana anterior y ahora vamos a conocer quién se lleva el premio monumento en esta región del país. El premio monumento es para Residencial Intipuna. Felicitaciones y ahora vamos a pasar a la nota, a la entrevista que estuve haciéndolo en una de las secciones de nuestra producción con el gerente general de Intipuna. Adelante. Y ya tenemos en línea directa la comunicación con Omar Daniel Flores. Él es el titular de este residencial. Muchas gracias por recibirnos. Bienvenido a este espacio y felicitaciones por esta merecida distinción. Hola Leo, tengan ustedes un saludo cordial desde acá, desde Abra Pampa, para todo, para vos y para todo tu equipo. Por favor, un gusto muy grande. Para empezar a conocerlos, ¿cómo y cuándo surge Intipuna, Residencial Intipuna, allí en Abra Pampa, esta localidad tan hermosa de nuestra querida Jujuy? Y sí, mira Leo, este proyecto surge ya por el año 2019, en el mes de agosto precisamente. Desde ahí que abrimos nuestras puertas al público para brindarle un servicio de hospedaje a todos los que nos visitan por esta región. Mira, este surge más que nada con el propósito de abrirnos las puertas nosotros mismos laboralmente, ya que acá no hay industrias, no hay nada de esas cosas, entonces surge a través de una necesidad de generar una propia fuente laboral. Y el nombre, bueno, el nombre es Intipuna, así como lo dijimos, tal cual. El nombre significa Sol de la Puna. La verdad que nos costó mucho para construirlo, para llegar a abrir nuestras puertas. Y bueno, mira, estas instalaciones cuentan con una amplia cantidad de habitaciones, ¿no? Aproximadamente podemos recibir a un total de 20 personas o un poco más, tal vez. Pero cómodamente 20 personas. Nuestras habitaciones son habitaciones con baños privados, que cuentan con televisión, Wi-Fi en todo el establecimiento. También tienen todo lo que es el sistema de calefacción, ventilación, digamos. Es eléctrica todo lo que tenemos acá, pero tiene todo su servicio. Mirá, estamos acá en Ahora Pampa, nos caracterizamos por la producción de camelidos y también de ganado bovino. Bueno, entonces lo que nosotros hicimos es incorporar gastronomía con esas carnes, carne de llama, carne de oveja. Por ejemplo, te podemos ofrecer estofado de llama, estofado de cordero, un asado de cordero, un asado de llama, su fuente. Y generalmente van acompañados con papas, papas naturales de olla de acá de la zona, que también se cultivan acá en la zona, ¿no? Y también brindamos desayunos, por ejemplo, con pollos caseros, hecho en horno de barro, con leña, leña toda la que la conocemos acá. No es industrial, es todo artesanal, te comen. Y tenemos otros servicios, como por ejemplo, la gente llega acá, te pide visitar distintas regiones de la puna. Y como nosotros somos de acá, crecimos acá, estudiamos acá, trabajamos acá, y conocemos toda nuestra zona. Bueno, entonces lo que nosotros hacemos es tratar de orientarlos a la gente, mandarlos con un cierto guía. Por ejemplo, Laguna de Pozuelos, Rinconada, Casabindo, Cochinocas, Llavi, todos esos lugares que se están abriendo a Otiscuscusi, que este año fue el boom, el boom por el tema de la cascada, congelada en pleno invierno. Entonces, lo que hicimos nosotros es contactarnos con gente de allá, de la propia zona, digamos. Entonces, nos contactamos con ellos y ellos brindan el servicio de guiado allá, porque son conocedores de la zona, ¿no? Bueno, es muy conocido ahora Pampa, más que nada por el Huancar, el Cerro de Huancar, ¿no? Y después tenemos otros lugares cerca, a 20, 30 minutos de acá, como por ejemplo el pueblo histórico de Cochinocas, que tiene aproximadamente 500 años de vida. Omar, para ir finalizando ya esta entrevista y después entregarte la merecida distinción, queremos tus palabras, tu invitación, tenés la cámara para todos los televidentes, a invitar a conocer este increíble residencial Intipuna en Abrapampa, Jujuy. Acaba de dar la noticia, digamos, bastante sorprendido. Yo siempre digo que nada es posible sin el tiempo que se toman los clientes que tuvimos acá, porque sin ellos no somos nada. Siempre agradezco a ellos, ¿no? Por eso es que nuestro residencial se caracteriza por hacerlos sentir a ellos, como si estarían en casa, que se sientan cómodos. Temos la invitación abierta a todas esas personas que tienen este espíritu, esa alma aventurera de venir y conocer nuevos lugares, nuevos que no están explotados, que recién están empezando. Entonces, les digo a ellos que se sientan con toda seguridad, que vengan acá, que van a encontrar una persona bastante amable, que va a transmitir todos los conocimientos que uno tiene. Omar, me encantó esta charla, esta entrevista. Realmente nos llegó toda la pasión que le ponés, todo el esfuerzo que le ponen a Residencial Intipuna. Y es por eso que desde aquí, la ciudad autónoma de Buenos Aires, por la señal internacional de América Sport, se le entrega la distinción, premios Monumento a la Bandera, al Residencial Intipuna en Abrapampa, Jujuy. ¡Fuerte el aplauso! Un abrazo gigante, hasta la próxima. Igualmente, chau, leo, gracias. Seguimos deslumbrándonos con el norte argentino, visitando la provincia de Jujuy. Y ahora te vamos a mostrar una localidad que realmente a nosotros con la producción nos deslumbró. Estamos hablando de Santa Ala. Mira este informe. Continuamos viajando por la pantalla de América Sports. Ahora es el turno de conocer Santa Ana. Está localizada a 120 kilómetros de la ciudad de Humahuaca. Para llegar, se atraviesa el labra del Centa, con una altura de 4.373 metros sobre el nivel del mar. Es un pueblo de encanto, único en la provincia de Jujuy. Comunidad que posee uno de los tesoros y arqueológicos más importantes de la provincia de Jujuy. Con el tramo del camino Kuapak Ñan, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad. Se podrán realizar travesías en contacto con la naturaleza, caminatas con senderos, con vistas deslumbrantes. O, por qué no, también comer un plato regional, conocer hierbas medicinales, experiencias rurales y totalmente artesanales. Vas a vivir. Atención, porque clima es típico de Puna. O sea, cálido de día y frío de noche. Con un invierno crudo y precipitaciones durante el verano. Y muy cerquita del cielo, acariciado por las nubes allí en la localidad de Santa Ana, hubo gente que trabajó mucho y bien en cuanto a lo que se refiere al turismo argentino. Vamos a entregar otro galardón, otra mención especial. En este caso es para Posta del Cielo y Rosario, allí en la localidad de Santa Ana, Jujuy. Vamos a la nota con Rosario. Y ya estamos en comunicación directa vía Zoom con Rosario, quien va a recibir esta merecidísima distinción. Bienvenida, Rosario, y felicitaciones. Hola, Leo. Un gusto de saludarte nuevamente. Les deseo a todos un feliz año. Y acá estamos de vuelta, rectándonos. Bueno, la verdad que ustedes tienen mucha historia y le hemos tomado cariño. A Posta del Cielo, en Santa Ana, Jujuy. ¿Cómo y cuándo surgió? Y el porqué de este nombre que encierra una historia muy particular. Bueno, esto surge ya hace muchos años, hace más de 20 años. Creí a Santa Ana y me gustó el lugar, me enamoré de todos esos cerros, de sus paisajes. Y, bueno, la idea era crear un lugar donde cobijar a los tutas. Y surgió Posta del Cielo, porque estamos arriba de las nubes, a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. A una distancia desde San Salvador de Jujuy de 350 kilómetros aproximadamente. Así que, bueno, esa es la historia, el tipio. Y después siempre fue la idea de que allá siempre descansa Dios y sus sables. Que, bueno, soy católica y católica quiero ver la belleza de la naturaleza. Sí, durante todo el año se trabaja. Tener la diversidad entre lo que es verano, la lluvia, la neblina, los verdes, el saje. Lo lindo que tenemos es la diversidad entre la quebra y las yungas. La yunga en esta época de verano está llena de frutas, colorido de las flores. Y, bueno, tenemos el frío en cuanto a las alturas nevadas. Y, bueno, disfrutar del límpido cielo que tenemos todas las noches. Ahora comentame por qué estuvimos mirando, por ejemplo, en el Facebook de esta hostería en Santa Ana, Jujuy, Postal del Cielo. Figura, atención a todos, el recorrido del oro. Nos llamó mucho la atención. ¿De qué se trata esto? Y el recorrido del oro porque esto es nuevo. Se descubrió, nosotros lo teníamos como un tesoro. La verdad, gente es muy celosa de su naturaleza, su paisaje. Entonces, cuando descubrió el horno cal, que lo tienen tan cerca de un mahuatl, no lleva más de 5 o 10 años. Y, bueno, desde ahí comenzás a atraver todas las serranías del Senta. Y tenés una belleza, pero maca, para estar arriba de las nubes, ver el sol desde abajo. Y, bueno, este año estoy esperándolos para empezar a mostrarles el cielo, un telescopio, para apreciar estrellas, los planetas. Y en cuanto a la oferta, esta área también quiero incorporar la criptomoneda en sus variedades. Especialmente a Huancoy, 50 y 100%. Así que le está dando la oportunidad a todos los exajeros, a todos los que quieran disfrutar de aquellos paisajes. Bueno, está más que claro, entonces, este aplauso que escuchamos en este momento va de todo corazón para la hostería posta del cielo en la provincia. Y le agradezco a usted esta distinción, que la verdad fue una sorpresa, que Dios los bendiga y que también cumplan todos sus deseos. Y muchas gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Igualmente para vos, Rosario. Ahora continuamos en este programa especial dedicado al turismo argentino por la pantalla internacional de América Sports. Llegamos al tramo final del programa del día de hoy y como tenemos acostumbrado, el beso solidario. Esta sección donde abrimos el corazón, fomentamos la empatía. Vamos a estar hablando de la pandemia, que ya está llegando a un punto de casi cúlmine. Pero no tenemos que olvidarnos de los cuidados básicos, de cuidar a nuestros mayores. Y, por ejemplo, también de evitar el aglomeramiento y más que nada en esta época de vacaciones. Hasta acá entonces, el beso solidario. Hasta acá llegamos, gente. Muchísimas gracias por todo, por estar del otro lado. Leo Di Carlos, mi nombre. Nos encontramos en otro programa especial. Chau, chau. Cuídense. Los queremos mucho. Chau. 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 ¡Suscríbete!